Música Acá estamos en el Guggenheim Museum, acabamos de visitar el museo donde las salas de las colecciones permanentes y muestras van a ver en video y en fotos algunas obras, por ejemplo de la colección permanente de los grandes maestros del siglo XX. Bueno, espero que disfruten, realmente el Guggenheim está espectacular, con poca gente y bueno, espero que puedan apreciar esto. Música Estas son imágenes de Salomón Guggenheim, un rico minero norteamericano que se dedicó a la colección de arte durante toda su vida. En algún momento deja el negocio y se dedica solamente al tema del arte. Su casa en el Hotel Plaza, que tenía varios pisos, lo tenía decorado como un museo y una vez por semana o dos veces por semana, permitía la visita del público. Siempre quiso que su obra fuera compartida, la felicidad del tener esto en su casa, le parecía que debía compartirlo. Por eso es que encarga la realización de este gran museo Guggenheim, hecho por el arquitecto Wright, que él no consigue llegar a ver. Acá solamente se ve cuando ve la maqueta del proyecto. La amistad con Pablo Picasso fue temprana, ya desde 1900, Justin Tannhauser venía comprando obra. Muchas de las obras que estamos viendo acá fueron compras directas. En 1904 se hace una importante muestra de Picasso en Alemania, la primera vez que él se presenta en Múnich, en la moderna galería. Y desde allí es que la amistad entre los dos se hace prácticamente toda la vida y le siguió comprando obra. Con otro que tuvo una gran relación fue con Marinetti, el italiano. Y bueno, también le llevó la obra de los futuristas a esta galería y fue la primera vez que se expuso también en Alemania. Tuvo una relación muy estrecha con Matisse, al que prácticamente descubre y expone por primera vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!